Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que es asunto y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no es nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un patabal Que nos vean vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un patabal Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un patabal Que nos vean vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un patabal Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que mal tiempo buena cara Y todo cambia No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un patabal Que nos vean vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un patabal Y las penas se van cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un patabal Que el paseo y el ritmo está cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un patabal Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval Nadie es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ahí se llores Y vivir cantando Carnaval Todo aquel que piensa Que la vida es un patabal Carnaval Nunca estará solo Y vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven recando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.